Duele el silencio, duele el adiós No sé cómo aceptar que se marchó Se fue llorando y en mi corazón Quería pedirle a gritos su perdón No supe cómo le hice mal Si ella era todo sí y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño a mi amor Que se ha ido para nunca más volver Música Si ella era todo sí y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño a mi amor Que se ha ido para nunca más volver Que se ha ido para nunca más volver Música 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 Duele ver Duele ver que con fialdad me has engañado Duele ver que mi dolor no te ha importado Fuiste cruel, cruel que ya no siento el corazón Me enamoré de esa cara de ángel que fingiste ser Creí que de mis sueños eras la mujer Aprovechándote de mi querer Desconfío del amor Siento que todas me van a hacer lo mismo Me desquito en la mujer Que sin culpa me entrega su corazón Porque no puedo querer Porque ya no he podido ser yo mismo Siento que cualquier mujer Siento que cualquier mujer No se acerca a mi con buena intención Que llora tu amor maldito Que me mata y sigo vivo Porque ha muerto toda mi ilusión Que había en mi corazón Que llora tu amor maldito Que en infierno se ha convertido Que le pido y le suplico a Dios Que me tenga algo de compasión Que llora tu amor maldito Que en infierno se ha convertido Que me mata y sigo vivo Que me mata y sigo vivo Que me mata y sigo vivo Porque ha muerto toda mi ilusión Que había en mi corazón Que llora tu amor maldito Que en infierno se ha convertido Que le pido y le suplico a Dios Que me mata y sigo vivo 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 Música Aún recuerdo aquella noche tú temblabas pues llovía Te abracé, te hice mía, nuestro sueño se cumplía Con la más buena intención de cumplirte con mi amor Fui a tu casa, fue un error ¿Quién diría que tus padres nuestro amor no aceptarían? Sin pensar cuál fuera el daño que alejaron de mi vida Nunca olvido que llorando prometiste que algún día volverías Me fumé tres mil cigarros, mil botellas de esperanza Me tomé para esperarte con un nudo en la garganta Ya cambié diez calendarios esperando tu llegada Pero nada de ti nada No, lo nuestro no puede morir Dice no, el tiempo no me hará rendirme y Mientras respire aquí te esperaré Música Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Música Con sentimiento Música Muy pesado Música Loco Lo nuestro no puede morir El tiempo no me hará rendirme y Mientras respire aquí te esperaré Música Loco No me importa que me llame loco Cuando al acariciar tu foto Cuando al acariciar tu foto Lloro y les hablo de ti Música Loco Loco Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Música Adiós Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no vuelve a suceder, prometo que jamás la tentación me volverá a vencer. Perdóname mi amor, dame otra oportunidad y no me dejes solo por favor, jamás, jamás. Hoy comprendo que hice mal, y estoy pagando muy caro mi torpeza. Más no puedo resignarme a perderte, y es por eso que te pido me disculpes. Y perdones a este tonto que sin ti, que sin ti no es nada. Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder. Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer. Perdóname mi amor, dame otra oportunidad y no me dejes solo por favor, jamás, jamás. Amor, 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 perdóname si te hice mal, no lo vuelvo a hacer, no. No vuelve a pasar, pues sin ti no vuelve a pasar, no, no vuelve a pasar, pues sin ti mi amor, ya no vuelve a pasar. Llegaste como una simple amistad, con un despliegue. Llegue de sinceridad, me contaste todo lo que pasó en tu vida, y sin pensarlo poco a poco, te fui queriendo. Me enamoré de ti, me enamoré de ti, me enamoré de ti, formaste parte de mi existir, todo tuyo era mío y yo era de ti. Eramos uno mismo, todos nos sonreía, ilusionados prometimos amor eterno, pero no soy feliz, pues ya no estás aquí. ¿Dónde estás? ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto de lo prometido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De qué te he faltado? Me siento como el peor de los tontos, tu pobre olvidado, dime dónde estás. Música ¿En qué te has faltado? ¿En qué te he faltado? ¿En qué te he faltado? Me siento como el peor de los tontos, tu pobre olvidado. ¿Dónde quedó tu sinceridad? Yo entenderé si hay alguien más, quiero saber si murió el amor, por favor, dime dónde estás. ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto de lo prometido? ¿Dónde estás? ¿En qué te he faltado? Me siento como el peor de los tontos, tu pobre olvidado, dime dónde estás. Música 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 Ojalá que te mueras, Música Música Que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto Ojalá pagues caro el haberme engañado aun queriéndote tanto Que se clave en espinas en tu corazón si es que aún tienes algo Ojalá sea un tormento acordarte de mí si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo odiarte pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma, ojalá que te mueras Ojalá sea un tormento acordarte de mí si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo odiarte pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma, ojalá que te mueras Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti, y para ti necesito decirte Que te estaré esperando por si existe una posibilidad De volver, ya sabes donde estoy Música Me diste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Oh si mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré Música Un desengaño Que si te quieren Que si te quieren Ya ganaste Si tu cariño Se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin Al fin que nunca comenzó Música 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 Ya de mi parte Música 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 No, no podré perdonarte, a pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo Que mendigarás por un beso a mis labios, tu piel rogará que la toques mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido, porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande a chillar otra parte No, no podré perdonarte, a pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Me obligas a odiarte, hoy te ríes de mí, no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo Que mendigarás por un beso a mis labios, tu piel rogará que la toques mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido, porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande a chillar otra parte Con solo verte una vez más, yo me conformaría Con solo verte una vez más, yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que viví sin ti, que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú, mis besos llevarás En ti, tan solo queda la ilusión de volverte a mirar Amor, tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar despierto y a besar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo verte una vez más, yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar despierto y a besar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida ¿Qué más quieres de mí? Si a todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito, de tu gran pasión Y todo para que, y todo para que, para que tanto amor Para que ilusionaste, para que enamoraste mi corazón Y todo para que, y todo para que, si al final yo perdí Pero no me arrepiento, si en cada momento me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres de mí? ¿A dónde quieres de mí? Que no te has dado cuenta, que por no mirarte, me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras, no encuentro la forma de darte mi amor Y todo para que, y todo para que, y todo para que, para que tanto amor Para que ilusionaste, para que enamoraste mi corazón Y todo para que, y todo para que, y todo para que, si al final yo perdí Pero no me arrepiento, si en cada momento me hiciste feliz Y todo para que, 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 y Tú fuiste lo más lindo de mi vida, me hiciste feliz Para qué negarlo, te quise como a nadie querré Y tu recuerdo aquí en mi mente llevaré Mis amigos, los que te conocieron Me dijeron que dijiste que dijera que no sufra más por ti Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo aquí te dije algún día que solo quería tu felicidad Si vine tú feliz con él Que yo ya no me interponderé Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz con él Que yo ya no me interponderé Pero si acaso termina tu felicidad Si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Muchas gracias Muchas gracias Muy amables Que ya no me interponderé Preguntaron por ti Preguntaron por ti Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Y querían saber Si es que vas a volver Si es que vas a volver Yo les dije que no Que no fue un hasta luego Un adiós no es un juego Y lo escuché claramente De tus labios mi amor Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que te comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Fue lo mejor Y no pude evitar Regalarte el suspiro Lo que más he querido Eres tú y te has marchado Que no podías quedarte más Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que te comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras No te puedo castigar Este es el himno de Intocable No te puedo castigar No te puedo castigar No te puedo castigar No te puedo castigar Dice, todo para ti, para que sea tu amor, para que ilusionaste, para que moraste, mi corazón, y todo para que, todo para ti. Si al final no perdí, pero no me arrepiento, si ya al momento hiciste feliz. No sé si quieres de mí, a dónde quieres llegar, que no te hagan cuenta que por realidad, no puedes matar. No sé si quieres de mí, dímelo por favor, ya me encuentro para ti, encuentro amor, de darte mi amor. Y todo para ti, para que sea tu amor, para que ilusionaste, para que moraste, mi corazón, y todo para que, todo para ti. Si al final no perdí, pero no me arrepiento, si ya al momento hiciste feliz. No me arrepiento, si ya al final no perdí, pero no me arrepiento, si ya al final no perdí. Eso. Eso, muchas gracias, de verdad, muy amables. Thank you. Eso. A mí me gusta, porque es de neta, a mí me gusta y me encanta la seta, porque es a todo dar. La seta. La cantamos, dice. Me dices que te vas porque ya no soporto esta amarga soledad, que ya no soy romántico como cuando empecé a conquistar, que me olvide de los pequeños detalles que te hacía vibrar, que me rodea una armadura de acero difícil de pensar. La seta. 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 Gui. La seta. Te quiero con la vida Te adoro con el alma Vivir sin ti no puedo Me duele el corazón Por eso sufrí y llora Mi alma enamorada Oferenda idolatrada Mi dulce adoración Yo sé que en este mundo De ti no espero nada Existe un imposible En medio de los dos Tu amor es el que quiero Para vivir con calma Aprenda idolatrada Así lo quiso Dios Yo sé que en este mundo Yo de ti no espero nada Existe un imposible Existe un imposible En medio de los dos Tu amor es el que quiero Para vivir con calma Oferenda idolatrada Así lo quiso Dios Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz Me humildeaba Ignorándome toda la gente Y de pronto Y de pronto me vientre granje Y de pronto me vientre granje Que de pronto me vientre granje Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que a un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dicho tú Si es amante Hoy mi amor entero Con los pobres me quito el sobrero Y desprecio es el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le entiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dicho tú Si es amante Hoy mi amor entero Con los pobres me quito el sobrero Y desprecio es el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le entiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Hoy que te alejas de mí Mi corazón sufre por ti Mi corazón sufre por ti Espero en tu ausencia tu piensas en mí Tu cara, tus ojos, tu voz Son la razón, tus ojos, son la razón de mi existir Cuanto nos queremos nosotros Y si tú no vuelves me voy a morir No sé si me recordarás Tú en mi corazón siempre estás Esperaré a que tú regreses Pa' decirte que te amo más Música Tu cara, tus ojos, tu voz Son la razón de mi existir Cuando nos queremos los dos Y si tú no vuelves me voy a morir Música No sé si me recordarás Tú en mi corazón siempre estás Esperaré a que tú regreses Va a decirte que te amo más Me despreció mi novia Cuando más yo la quería No supo comprenderme Yo no me explico por qué Sería por mi pobreza O su maldito orgullo Ahora que me siento limpio Yo nunca le falté Música Nos juramos amor Ante Dios y ante un altar Música Cuando iba a imaginar Que sepa comprenderla Que sepa comprenderla Y que la acepto amar Música De lo que estoy seguro Que sepa comprenderla Que sepa comprenderla Nomás para destrozarla Y la echan a burlar Música Música Nos juramos amor Ante Dios y ante un altar Música Cuando iba a imaginar Que ya me iba a despreciar Música Ahora que lo comprendo Ya me estoy dando cuenta Que así como la quise Así la voy a odiar Música A Dios me estoy pidiendo Que se busque un apoyo Que sepa comprenderla Y que la acepto amar Música De lo que estoy seguro Es que le van a sobrar Nomás para destrozarla Y la echan a burlar Música Déjame que me vaya Al fin ya no me quieres Música Yo he visto que tus ojos Ya no me ven igual Música Si soy tu compañero Música De cuatro primaveras Música No quieras engañarte Que puedo hacerte más Música Déjame que me vaya No esperes la desgracia Música No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Música Convéncete mi vida Que no hay amor eterno Y conste que me olvides Primero tú que yo Música El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Música Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Música Déjame que me vaya No esperes la desgracia Música No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Música Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor Música Nos queríamos Porque así no lo deseamos Nos queríamos No lo podíamos Negar No son malas Las palabras Que dijimos Cuando juntos Salimos Del altar Música Cuando sufro Y sé que sufres En la vida Si lo niegas Tú sabes Que estás mal Fue el orgullo Que separó Nuestras vidas Fue el orgullo Que nos hizo Mucho 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 Música Me voy triste Con el corazón Partido Música Porque pierdo La mujer Que yo Adoré Música Sé que pierdo Porque orgullo Lo he tenido Por orgullo No nos podíamos Querer Música Cuando sufro Y sé que sufres En la vida Si lo niegas Tú sabes Estás mal Fue el orgullo Que separó Nuestras vidas Fue el orgullo Que nos hizo Mucho Música Me voy triste Con el corazón Partido Porque pierdo A la mujer Que yo Adoré Música Sé que pierdo Porque orgullo Lo he tenido Audio Jungle 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 Audio 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal